No voy a llorar No sé qué tiene el ambiente que me está durmiendo los ojos Y creo que ese es el humo que le pusieron para las luces Gabriela, gracias por tus palabras, gracias por tu talento, gracias por tu creatividad Gracias por tu energía Muchísimas gracias mi vida por haberte entregado 100 al 100 por este programa mi vida linda Muchísimas gracias y sé que lo estás haciendo en la Ciudad de México Ya tienes tu programa de ejercicios como también del chismorreo que lo vean ahí en Canal 6 Otra enorme, enorme que le está haciendo y que se está abriendo paso por ella misma, qué bonito Guárdalas, guárdalas Sí, las vamos a guardar, las vamos a guardar Felicidad, felicidad Hay una cosa que les quiero decir porque estamos ahorita viendo en redes sociales y estamos leyéndolos entre cortes Y mucha gente pregunta que por qué no vino Brando, que por qué no vino Jasmín, que por qué no vino... ¿Saben qué? La gente que está aquí ahorita, las personas que están aquí están totalmente... Ellos, ellos solitos, ay muchas gracias a mi querida cargar Ellos solitos quisieron estar aquí y hablar con la producción diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero estar aquí en el final, yo quiero estar aquí en el último programa que se acaba de ver porque es mi casa Los demás... Pues esto no es una fiesta, o sea... No es de que te mando una invitación cordialmente para ver si quieres venir al último programa Y ojalá me encantaría verte No, pues si te hubiera interesado, entonces aquí hubieras estado, papacito lindo, ¿no? O mamacita de mi corazón Sí Desde el miércoles, déjenme decirles una cosa Desde el miércoles, martes, miércoles, ellos tuvieron que ir a filmar porque se terminó el programa Y no están percibiendo absolutamente nada porque es una empresa, es un trabajo Lógico, automáticamente pues se firma algo ya el final, el finiquito y toda la cosa Y de verdad que no están percibiendo absolutamente nada desde el martes Miércoles, jueves, viernes, están aquí con todo el cariño, con todo el amor Con todo el cariño, están aquí porque ellos quieren estar aquí en el final Están aquí, todos quieren estar aquí porque aquí porque aquí quiero Ruli habló varias veces por estar aquí con nosotros Barbie, bellísima, emocionadísima Anastasia, el chef El árabe Mástima que no hiciste como el Santa Claus, porque hubiera sido Mi árabe bello, la caja Ellos están aquí y tienen sus compromisos que están aquí Y de corazón, obviamente, ¿cómo no vamos a estar en la final, señor? Tenemos que estar aquí presentes nosotros Entramos y hasta que, ahora sí, hasta el último suspiro y cerremos el telón Todavía, ay, ya cábatelo para rato Y vaya, esto Nuevamente se los quiero decir No es tranqui de cortarnos las venas Y que, ah, qué mala onda, chihuahua, ¿y ahora qué voy a hacer? Nos puede, claro que nos puede 14 años pesan, señor Wow Imagínense, de lunes a viernes estar vendiendo aquí Diario Yo tengo seis, casi la mitad ¿Tienes seis? ¿Tienes diez? Dos mil diez, aquí en verdad sin Dios, señor ¿Tienes diez años? Dos mil diez ¿Qué te deja cávatelo, mi vida, linda? Pues todo, señor Todo Yo he formado aquí desde que yo entré Con todo su cariño Usted, señor Gracias a Dios, más bien yo estoy en la final Aquí despidiendo a mis compañeros Y no me corrió antes Porque yo entré y ahora sí que me enseñó a caminar Me enseñó a hablar Todo lo que sé entre usted y pues el productor Raúl Aquí conocí a mi esposo, señor Que yo entré, obviamente no conocí a nadie Claro Aquí nació Raulito Mi ciclón precioso, Chihuahua El cariño de la gente Que siempre agradecida con todo el cariño de ellos Con todo su amor Que siempre desde que cualquiera entra que acá Te lo nos recibían con un amor impresionante Los eventos, las convivencias de nosotros Pues todo el amor, señor Los años nuevos que seguirán todavía O sea, diez años es toda una vida Todo un ciclo Que el día de hoy, pues obviamente sí me duele cerrarlo Y que pues no quiero llorar y me quiero aguantar Porque tiene que ser algo feliz Porque pues viene para nosotros Muchas cosas nuevas Muchas cosas diferentes Experiencias Entonces es simplemente un ciclo Y yo estoy segura que próximamente Vamos a estar a lo mejor juntos Si Dios otra vez nos da licencia Vamos a estar juntos trabajando No es una... Es como una pequeña despedida Yo sé que no es una pausa Es una pausa Es una pausa como diría Don Robert Fíjate que acabas de decir una cosa muy interesante Que son catorce años Ustedes se han dado cuenta Que los fans que empezamos a tener en el 2006 Tenían catorce años Muchos Otros ocho, nueve Otros dieciséis Otros veintidós Otros Ok, vamos a poner el margen de catorce años Pasan otros catorce años Ya tienen veintiocho años Ya tienen niños Treinta y tantos Nuestra edad a lo mejor también Dos, tres generaciones Treinta y tantos años Cuarenta y tantos años Veinte años Veintidós años Dieciocho años Los que nacieron en ese momento Tienen catorce años Toda una vida Generaciones y generaciones En el museo Fíjate, es impresionante Los estados generacionales Que llegamos a mover ¿Cuántas generaciones, señor? Pues estamos hablando de Tres A mí las abuelitas Me dicen Yo veo Mayito ¿Sí? Yo veo dos días Es cierto Bueno Y en la pregunta que le estoy diciendo A la abuelita También a ti Que te deja Acábatelo Ay, señor ¿Quiere llorar? Porque yo voy a llorar Tú eres muy dolida Siempre Mira, ya estoy llorando Te voy a llorar Señor Pues que me deje Acábatelo Yo estoy muy agradecida Con usted Ya ve, ya empecé Ay, no Que me caigo bien gorda Ya ve, ya empecé Yo estoy muy agradecida Con usted A mí me invitaron A formar parte De Acábatelo Este Yo estaba en otra empresa Yo llegué aquí Sin conocer a nadie Yo no me iba a imaginar Trabajar con ustedes Mayito Mario Bessares Está para mí Una posición demasiado alto Y poderle decir a mis hijos Yo trabajé con Mayito Yo me voy Por bien servida Es como trabajar con Un artista Completo Estar a tu lado Enseñarme Muchas cosas que yo no sabía Cuidarme Darme consejos Regañarme Son experiencias Son experiencias Experiencias que Las voy a contar Con todo el orgullo De mi corazón Al estar aquí Tuve muchas cosas Materiales Me cambió la vida Tuve muchas cosas Emocionales También Mayito Aprendí el valor De la amistad Aprendí a valorar Mucha gente Me hice muy fuerte Muchas cosas Muchas cosas Mayito La verdad Todo es gracias a ti Gracias también por A Raúl Ramos Que me dio la oportunidad Porque yo creo que ya Estuviera corrida Hace como Tres celebraciones La verdad Estar aquí Acábatelo Era una plataforma Que todo el mundo Quería estar La verdad Todo el mundo Quería estar aquí Quería ser meserito Quería ser meserita Y te abre caminos De los que no te imaginabas Mayito eres grande Eres grande No hay otra palabra Eres un maestro Para todos nosotros Eres increíble Y te quiero mucho Eso es la familia De Acábatelo Cuántas cosas Hemos vivido Pleitos Enojos Alegrías Cotorreos Lloriqueos Tristezas Depresiones ¡Wow! Si en un minuto Te cambia En un segundo Te cambia la vida Imagínese Catorce Hace un minuto Ahora ese señor Estaban completamente Deprimidos De decirme Mayito Gracias al equipo Gracias al programa Yo estaba totalmente Desconsolada E iba a ser una cosa Que nunca Nunca me imaginé Que la fuera a ser Pero estaba yo decidida A quitarme la vida Y gracias a ustedes No me la quité Porque vi el sentido De la vida Vi el sentido De la alegría Vi el sentido De que vale la pena El amor Sí, del amor Personas en hospitales Que los hemos acompañado También en su preocupación Y que hacen que ellos Salieran más rápido Adelante también Sí De que tengo problemas En mi casa Me estoy divorciando Mis hijos no me quieren Mis hijos son un problema Mario, ¿qué hago? Es que gracias a ti Nos volvimos a juntar Es que gracias a ti Mis hijos llegan a ver el programa Junto con nosotros Porque queremos ver A la güera A Aurelia A Acaza Al guardia A Lisa A Ninda A Larave A Grupo Dulcero Gutiérrez Es algo que yo quiero decir Quiero agradecer Quiero agradecer De corazón Con todo el amor Quiero agradecer A todos estos compañeros Maravillosos Que dejaron la vida Se entregaron Por completo A un concepto A un sueño A una realidad Latentemente Y a nuestros anunciantes A nuestros patrocinadores Que siempre creyeron En nuestro proyecto A todos aquellos personas Que se confiaron Que le invirtían Que le invirtieron Que le siguen invirtiendo Gracias a todos ustedes Por estar cerca de nosotros Y estar como Grupo Dulcero Gutiérrez Que sea de especial De verdad que Grupo Dulcero Gutiérrez Tiene más de seis años Si no me equivoco De patrocinador nuestro ¿Verdad, Pablito? En el 2012 2008 años En el 2012 Tuvimos la fortuna De entrar en ese año Y la verdad, Mayito Es que Así como lo mencionas Pues También la marca Ha crecido mucho Junto con ustedes Hemos crecido juntos también Y Y Para nosotros No llores, Pablito No llores No llores, Pablito Es que Estamos muy contentos, Mayito Te veo muy seco Porque no sé Te ves las lágrimas Pero sí, Pablito Yo le presto No se preocupen Pero Pero sí Hemos estado muy contentos En estos años Este Pues Ha sido Este Muy padre Convivir con Con todos En este tiempo Y Y la verdad Este Muy agradecidos también Con ustedes Y Pues También al señor productor Raúl Ramos Que Los ha tratado siempre De maravilla Pues Y Mayito Miseriga Y a todos los demás Muchísimas gracias Gracias a ustedes Porque creyeron Que creyeron En nosotros Creyeron Y durante ocho años Estuvieron aquí Virtiendo con nosotros De verdad Pablito A Grupo de Luceros Gutiérrez Diles que Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Todo este tiempo Gracias a ustedes Y Y El show Tiene que continuar Claro Por supuesto Que tiene que continuar Gracias Pablito Gracias ¿Me trajiste Mis mamotes? Sí Sí Ahí lo tengo En el camerino Bueno Bueno Vamos a seguir Me voy a estar preguntando Y voy a estar con nuestro último programa Y voy a preguntarle también a todos mis compañeros Tenemos muchas anécdotas Tenemos muchas cosas que brindarles a este público Nos queda una hora con diez Pero creo que el arquitecto Benavides va a despedir ¡Suscríbete! 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 Gracias.